¡Aquí está bien! ¡Está bien! ¡Está ranchido, eh! ¡Una, dos y tres! ¡Ah! ¡¿Qué dices?! ¡Pobrecito, una cara de asco! ¡Pobrecito, una cara de asco! ¡Pero casi va yo porque en su mano la veloz se quedó una parecida así! ¡A ver, ¿y cuándo? ¡Déndole ahí! ¡Hola, Santito! ¡Aguanta, va! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Su nombre es dónde? Pariola Pariola, ¿cómo es usted? De Venezuela Ay, qué linda la arepa Muy bien Lorena Lorena, ¿usted es argentina? No, ¿de qué parte? Buenos Aires Ay, así son los míos Venga, ¿loba? María María, ¿cómo es usted? Mexicana Es la producta nacional, muy bonita Julia Julia ¿De dónde es? De Buenos Aires De Buenos Aires, muy bien Ay, de Buenos Aires ¿Qué es lo? Nati Nati, ¿cómo es usted?